El Reborn, el mundo desde México en sí compleja porque de este mexican moment que habíamos pensado y de este pronóstico que teníamos de 3.5 de crecimiento al iniciar el año ya sólo queda suspiro y es que hemos ajustado tres veces a la baja nuestro crecimiento de 3.5 lo bajamos a 3.1, de 3.1 lo bajamos a 1.9 y de 1.9 lo bajamos a 1.7 sí, fue dramático recientemente también el FMI nos bajó despiadadamente nuestro pronóstico de crecimiento además lo calificó de inesperado de manera inesperada México baja de 2.5 que tenían ellos a 1.2 lo llevó hasta el suelo un magrísimo crecimiento claramente insuficiente para las necesidades de los mexicanos eso no cabe duda sin embargo la buena noticia es que a pesar de los pesares y como están las cosas en el mundo pues seguimos teniendo un pronóstico de crecimiento ¿Cuáles son las razones que argumentó el FMI? las razones que argumentó el FMI son fundamentalmente tres una, no gastamos, el gobierno no gastó durante todo este año de manera digamos normal es decir, hizo una contención del gasto público la segunda es que la industria de la construcción está en la lona y la tercera es en la lenta recuperación de los Estados Unidos motivo por el cual estamos en 1.2 magrito, totalmente insuficiente no obstante la mala noticia es que todas estas elucubraciones y todo este análisis no contempla la parálisis del gobierno de los Estados Unidos y el verdadero despelote presupuestario que existe en nuestro vecino país del cual nuestra economía está irreversiblemente asociada sí, ¿qué le vamos a hacer? aquí se trata, el análisis se trata de ver las cosas como son y esta es la realidad, no lo contempla tampoco contempla el despelote político que tiene en Estados Unidos en donde todavía no se ponen de acuerdo republicanos y demócratas en el Senado cómo van a autorizar el techo de deuda en los Estados Unidos motivo por el cual el gobierno federal de Estados Unidos está paralizado y motivo por el cual está a punto de enfrentar una moda es decir, está a punto de ya no poder pagar y enfrentar sus obligaciones entonces en Estados Unidos contienen la respiración y nosotros estamos, sin todos esos factores, en 1.2 ¿esto qué quiere decir? pues que el próximo análisis, cuando se incluyen esos factores muy probablemente le pegará a la economía mexicana y si los legisladores republicanos y demócratas no se ponen de acuerdo muy probablemente nuestro crecimiento será al garete parte del análisis, como les digo, es ver la realidad tal como es y no como uno de en serio canica azul para Blue Report ¡Ay! Blue Report El mundo desde México Blue Report un saludo y ¡Gracias!